Mi nombre es Francelis Alvea, mi puesto soy la CEO y mi empresa es Highline México. La verdad salí de Venezuela hace unos años, la pasión muy mal, fue muy complicado llegar hasta acá, hasta México. Me tocó vender galletas en el parque para poder ayudar a mi familia. Luego gracias a Dios conseguí un puesto como asesora de viajes, pero había un tope económicamente y profesionalmente también, por lo que busqué otro ramo. Fui asesora de negocios, trabajé con créditos hipotecarios, hasta que me dieron la oportunidad de ser asistente inmobiliario y desde entonces me enamoré de esta rama. La verdad está muy bonita y le doy muchas gracias a esta persona que me ayudó y me dio la oportunidad para estar el día de hoy aquí. Soy la CEO, la verdad como CEO son muchísimas las responsabilidades, pero la más grande para mí es saber que tengo 100 personas, somos un equipo de 100 personas, las cuales todos los días llevan el pan a su casa, entonces mi responsabilidad más grande es darles las herramientas para que ellos puedan lograr sus objetivos. Mi mayor logro, de repente querrás saber que es una venta millonaria o un contrato con un desarrollador muy grande, pero la verdad mi mayor logro ha sido cumplir sueños, ha sido poder ayudarle a todo un equipo a que crezcan todos los días, a que puedan ser mejor y a que tengan obviamente los éxitos que están buscando en mi empresa. La verdad para mí significa constancia y perseverancia. El poder decir que me caí muchas veces y me sacudí el polvo hasta que por fin yo lo logré, entonces para mí es constancia y perseverancia. Ok, pues la frase es el que no arriesga no gana. Mi nombre es Transelis Alvea y estas son las 20 promesas del Real Estate Cancún por Horror Broker.